Centro poblado Pampa Pacta, entre sus ambientes voy a trabajar. Encendiendo la esperanza. Pampa Pacta, una historia de determinación y progreso. Desde que hemos llegado acá, que es en el 2013, a vivir, nos hemos acostumbrado a estar solamente con vela. No podemos darnos el lujo de guardar una carne para comer al día siguiente. Todo tiene que ser en el día, ¿no? Porque si no, quiero comer una gelatina, no puedo. Hay muchas cosas que nos hemos privado por el tema de la luz. Vamos a desarrollar todos, definitivamente, porque hay muchas personas aquí en el centro poblado que quieren poner sus negocios y no pueden. Voy a poder poner mi internet, tener mi computadora prendida, poder tener, o sea, todo lo que pueda usar, hacer una mejor calidad de vida. Todos estamos esperanzados en la luz, que por fin viene la luz y cambia definitivamente nuestro centro poblado Pampa Pacta. Las actividades que me emocionan, ahora que vamos a tener la luz, es poder usar mi microondas, llegar a la casita, calentar, usar la lavadora. Ahora que llega la luz, quiero volverme una empresaria con el tema de la luz. Tenemos tantas ilusiones y tantos planes. Por ejemplo, como usted verá, ya estoy alistando mi vitrina para poner mis galletitas, poder vender todas mis bebidas. Ahorita, como no hay la luz, no tenemos enchufado la refrigeradora. La electrificación de Pampa Pacta ha significado un logro empresarial y una alegría para todo el equipo de ingeniería y construcción de distribución, ya que luego de años en que la población ha intentado cumplir con los requisitos técnicos, finalmente en este 2023 logró completarlos. Y es así que hemos logrado electrificar en solo dos meses una agrupación de cerca de 5.000 lotes, poniendo a disposición energía eléctrica que beneficiará a más de 20.000 usuarios dentro de esta agrupación. La vida va a mejorar, tanto para mis nietas como para mí. Yo pienso abrir un negocio para darle algo mejor a mis nietas. Algo a ver, cuando hay luz, tú puedes hacer muchas cosas, pero sin luz no se puede. Este foco que ven acá todavía no prende porque no tengo luz. Hoy se cumple, se hace realidad aquí en Pampa Pacta, la luz y estamos felices. Gracias Luz del Sur, porque ahora vamos a ver y la televisión, ya no nos vamos a asustar en el cuarto. La luz es necesaria para muchas cosas, porque vivir así oscuros también a veces da miedo, porque a veces, quiera o no quiera, a veces puede existir la delincuencia. Maravilla se hace con la luz. Sí, estoy bien contenta, la verdad. No cuento las horas de que ya me pongan luz en mi casa. Tengo dos niños, uno de 11 años y una niña de 9 años. A ellos no les gusta estar aquí. La luz es importante para todos los niños, más que todo. Hay que entender también a la persona que vende aquí, que te vende más caro. Y obviamente que te van a cobrar más porque la persona que tiene su refri usa motor, compra gasolina. Yo sí estoy contenta de verlos trabajando todos los días. Hasta domingos a veces trabajan. ¡Viva Lubez! ¡Viva Lubez! ¡Viva Lubez! ¡Viva Lubez! ¡Viva el Nubexur! ¡Viva! ¡Viva Nubexur! ¡Viva Nubexur! ¡Viva Nubexur! ¡Viva Nubexur! ¡Viva Nubexur! Se consiguió todo el esfuerzo de muchos años, hoy día ya es realidad vecinos. Pampa Pacta puede convertirse en una ciudad próspera como sus vecinos cercanos. La llegada de la luz eléctrica es la chispa que ha encendido las bombillas de la esperanza y la determinación de toda la comunidad. Un futuro lleno de posibilidades. Porque, como se ha demostrado, cuando trabajamos juntos, todo es posible. ¡Gracias Nubexur! ¡Muchas gracias Nubexur! Por eso, hermanos, sigamos luchando por el bienestar de nuestras familias. ¡Gracias Nubexur! ¡Gracias Nubexur! ¡Gracias Nubexur! ¡Gracias Nubexur!